Me llamo Kevin Brownie. Soy un artista conceptual, revolucionario y que lleva fular. Nunca se me dio bien el béisbol, baloncesto, fútbol, bolos o cualquier otro deporte recreativo. Y no me ayudó a hacer muchos amigos, pero sí me ayudó a descubrir mi auténtica vocación y ver las cosas desde una perspectiva diferente, como artista. Mi primer contacto con el arte audiovisual fue cuando mi tío Leonard murió. Creé un vídeo en su honor y lo compartí con la familia. Quedaron impresionados. A partir de aquel momento, dediqué mi vida al arte. Comencé a grabar cualquier cosa, todo. Quería ser alguien, quería revolucionar el mundo, ocultar mensajes bajo mis imágenes. Y grabar en blanco y negro, que es mucho más indie. Desde el principio sabía que había nacido para hacer esto, que era especial, un prodigio. Pensé que en muy poco tiempo mi fama sería arrolladora y mis obras se venderían por billones. Quiero decir, si Bansky lo hace con esas mierdas en las aceras, ¿por qué no alguien con un talento de verdad? En tan solo cuatro años realicé más de 300 obras audiovisuales, todas ellas auténticas joyas. Personalmente mi favorita es la que se titula Life and Shit, que es un largometraje de cuatro horas. Sin actores, sin sonido, sin vida, una silla. Aún me emociono con ella. Nunca me seleccionan, nunca gano ninguna competición. ¿Conspiración? Sí. Solo se me ha dado una oportunidad real. Un spot publicitario de vino en Tetabrik. En mi opinión, fue sublime. Pero ¿sabes qué? Nunca dejé que me molestara. Simplemente seguí inventando nuevas ideas y formatos. Como la poesía. Lo he intentado todo. Incluso me he automutilado como Van Gogh para mi última obra, El dedo meñique. Quiero que los libros de historia hablen de mí, ser una leyenda. Que se me reconozca por mi trabajo y solo se me ocurre un método infalible. Lo que quiero que haga es que me asesine en medio de la calle. Cinco tiros, como a John Lennon. Pero, por favor, en la cara no. Quiero quedar bien para las camisetas. De acuerdo. Mi tarifa es de 3.000 euros. Wow. ¿3.000 euros? Es caro. ¿Y si es solo un tiro? ¿O simplemente con tu puño o un cristal roto? Pero no tengo ese dinero. Maldita sea, soy Kevin Brownie. Soy un jodido artista. Señor, no se vaya. Señor Rosa, ¿dónde va? Grabaré su boda, lavaré su coche. Haré cualquier cosa que quiera. Mi otro meñique. Gracias. 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 Gracias.